Estoy llegando al pueblo de San Pedro Calantla, Puebla, es un pueblo muy pequeño, está localizado cerca de San Juan Epatlán, Puebla y cerca de Santana Necoxtla. Es un pueblo muy chiquito, pero también muy bonito. Esto parece ser que es la calle principal, o por lo menos la calle que nos lleva al siguiente pueblo, que sería Santana Necoxtla, y después hacia atrás iría hacia las montañas. Me comentaban que era peligroso venir caminando, yo vine por las montañas y la verdad que fue de lo más tranquilo. Es un pueblo muy bonito, ojalá que algún día puedan visitarlo. Es muy pequeño, pero la verdad que si eres gente que te gusta la naturaleza, aquí la verdad que lo vas a encontrar. Es un pueblo pequeño, me pareció muy tranquilo, la verdad. No es cierto lo que dicen, que la gente llega si te atacan, eso es mentira. Pero en fin, este es el pueblo, San Pedro Calantla, aquí parece ser que está la iglesia del pueblo, y esta sería como el atrio, me imagino. Bueno amigos, espero les guste el video, compartan, eso va a ayudar que mi canal sea más conocido. Hasta pronto amigos, bye.